Y ya llegamos a la ciudad de las Siete Colinas. Porque Valera se suma al territorio Multimax. Súper agradecida, estoy contenta de que Valera tengamos esta oportunidad. Nos encanta de que hayan llegado porque de verdad que hacía falta una tienda como esta. Estoy impresionada por la gran variedad de artículos que hay, porque hay para cocina, para la sala, para la casa, para el negocio, hay de todo. Y me parece que los precios están excelentes. Excelente atención, gente muy amable, muy cordial. Y feliz de que esté aquí en Valera, en el estado de Trujillo. Ya no hay que ir para Mérida ni para Arquisimedo. Estamos aquí, miren, hermosísima la tienda. Gracias. ¡Twinkimax Start!